El Comité Olímpico Internacional levantó este miércoles 28 de febrero la suspensión de Rusia en el olimpismo internacional, impuesta el 5 de diciembre pasado, tras realizar estrictos controles antidopajes a los atletas que participaron en los Juegos Invernales de Pyeongchang. En un comunicado en su página de Internet, también se confirmó el restablecimiento de la participación del Comité Olímpico Ruso en la organización, después de que las pruebas de dopaje a atleta ruso resultaron limpias. La suspensión, que incluyó la no participación de Rusia en diversos eventos de importancia a nivel deportivo, se produjo luego de que el COI afirmó que habían encontrado una manipulación sistemática sin precedentes en los métodos de control antidopaje, calificando esta postura como un plan orquestado con el conocimiento del propio Estado ruso. Pese a no haber encontrado pruebas del llamado dopaje institucional, del que acusan a Rusia, el Comité Olímpico Internacional prohibió en diciembre pasado a la selección rusa participar en los Juegos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera nacional. El levantamiento de la suspensión se produce tres días después de la clausura de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, justa en la cual un grupo de atletas de Rusia participaron bajo una bandera neutral luego de conocerse la sanción del COI el pasado 5 de diciembre. Con el levantamiento de la sanción, los atletas rusos podrán participar en los Juegos Paralímpicos, que se desarrollarán en la localidad surcoreana de Pyeongchang entre los próximos 9 y el 18 de marzo. Notimex.